Un recorrer Uruguay, mi país, del cual todos los extranjeros hablan maravilla El espacio guardado que tienen ahí, de todo, porque claro, todo el espacio de la cama Me encantó esta idea, miren, las patitas para que ahí se completa la cama No sé mucho de mecánica, pero parece como que, claro, levantó temperatura Acá tenemos el sector de la cocina El sector de la cocina La cocina se saca para afuera para poder hacer Pará, pará, mire Ah, un espectáculo Me duele la asiática, me duele esto Yo subo a la Raquel y no tomo nada Nunca me duele nada Bueno, Urizá, estamos acá con Raquelita Que nos va a mostrar su casa ¿Tiene nombre? ¿La combi? ¿Cómo se llama? La Raquel La Raquel, ahí está, no, como no podía ser de otra manera Vamos a mirar cada detalle de la Raquel Que nos va a presentar Raquelita Bueno, adelante El camino es la recompensa Bueno, vamos a ir pasando por acá 92, yo tengo desde hace cuatro años Poco a poco se le ha ido haciendo todo Ahí está De a poquito Contanos, Raquel ¿Vos viajas sola? Bueno, o acompañada con mi nieto Ah, mirá que lindo Ah, mirá que lindo Acompañada por el grupo de Motorjón Ahí está De Maldonado Hacemos encuentros Y siempre trato de participar Como no podía ser de otra manera Hoy en la escuela Hoy había que estar Más bien Este Pero también salgo a veces con mi marido Ahí está Ahí está ¿La disfrutás en los encuentros? En los encuentros con los amigos y eso Bien Solo con algunos de mis nietos Pero después salgo con mi marido solo Ahí está Contame una cosa Raquel Mirá si será cómoda la combi Ella está sentada en la cama Y yo estoy sentada acá en la cocina Ahora les voy a mostrar esta parte Pero quería conocer un poco Acerca de tu proyecto Ahí la saludan Que justo había venido el hijo Pero qué cosa Le cortamos la visita No pasa nada Noche estuvo Siempre que estoy en un encuentro Él viene Se acerca Mi hijo grande siempre Bueno contame una cosa Raquel Vos por ahora La usás como paseo Como salida Dos por tres Claro Sí La uso para los encuentros O alguna salida Que haga Ahí está Digo De paseo Por algunos días Pero mientras que siga trabajando Es el tiempo que dispongo Ahí está En realidad Las escapaditas te dan Claro Igual Me hacen feliz Se disfruta ¿No? Sí Es como que Esto era un sueño Que gracias a Dios Estoy pudiendo cumplir Y que más adelante O sea Me faltan dos años Para jubilarme Así que Podré tener más disponibilidad Ahora Y ahí te vas ¿Pensás irte? No Pienso Quiero Y sueño Con recorrer Uruguay Mi país Lindo Del cual Todos los extranjeros Hablan maravilla Y que en realidad No conozco mucho En principio eso Y bueno Si algún día Puedo cruzar el charco Ya sea para Brasil O para Argentina También Va y va Para eso es que hemos Trabajado He trabajado Para poder hacer Motor nuevo Para que ya esté bien Ahí está Y me lleve Y pueda ir tranquila Qué lindo Bueno eso contame Me dijiste que hace cuatro años Que la tenés Sí Cuando la compraste Que era tipo furgón pelado Era furgón pegada Sí Así No tenía nada No nada 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 Bien Y de chapa Y motor Y todo eso La chapa Estaba muy bien Ahí está De hecho No se le ha hecho Nada de chapa Porque estaba bien Y sí Tuve La tuvo un mecánico Que me arregló Muchas cosas Ahí está Y este año Cuando me iba Para el encuentro De la paloma Este Rompí La ruta Y Iba sola Iba sola Ahí está Pero Contame un poco esa anécdota Porque Vieron que siempre decimos Los miedos El mayor de los miedos es Si se me rompe en el camino ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Que preciso mucha plata Que no sé nada de mecánica Que Personas que no se animan a viajar Solos Por eso mismo ¿Cómo resolviste? ¿Cómo conectamos ahí? Nada Nada Rompí ¿Iba sola? Iba sola Ah Además iba cargada de mercadería Porque me iba para el encuentro Claro Este No pueden creer la cantidad de gente Que paró para auxiliarme ¿En serio? Maravilloso Todo es maravilloso Yo ya había llamado Porque Tengo osura Ahí está Este Ya había llamado Y me iban a llevar la paloma Solo estaba esperando que llegara Pero fue Tan maravilloso A que Toda la gente que paró Nadie sabe Lo bien que me sentí Además me querían Se querían quedar Porque yo les decía Yo llamé al seguro Para no dejarte sola Porque ellos también iban Para Para el encuentro Pero gente que venía de otras partes Otros departamentos Iban para el encuentro Claro Y los que no iban para el encuentro Paraban también Qué divino No una solidaridad Esa es la comunidad viajera Que yo digo Que también Por eso Nosotros todavía no tenemos Ni la camioneta pronta Venimos en el charade Pero igual No queremos perdernos estos encuentros Porque como que te retroalimentan ¿Viste? Sí Porque la comunidad es tan linda Que te da para adelante Y te dice Vamos que se puede Y te dan ánimo Y esto que contás vos Estas anécdotas ¿Vieron que no hay que tener miedo De salir a la ruta? No, para nada Para nada Porque siempre hay alguien Que se va a acercar Te va a tirar una mano Cuando llegó Cuando llegó la grúa Me llegó a la paloma Porque no iba a volver Para San Carlos Claro Para atrás Para atrás nada Esa es la actitud Llegué a la paloma En la grúa Este Llamé Que también pertenezco Mecánica Pero parece como que Claro Levantó temperatura Y se No sé cómo explicarlo Bueno Pero igual Siempre hay alguien En la vuelta Que sabe algo De mecánica Que se anima A abrir el capó Bueno Si está el Jetta cerca Que ha bajado el motor Cuántas veces Ya estaba en la paloma Él Claro Me imagino Incluso ni lo llamé Porque él es capaz De salir a buscarme Claro Si yo tenía seguro El seguro me trajo Y pasé divino Estuve maravilloso Vale la pena Eso Sí Vieron A pesar de que rompió Se quedó en el camino Pero fue como una recompensa Haber encontrado Gente que parara Que quería ayudar Y todo eso Y lo disfrutaste De otra manera Es que disfruté Hasta la haber roto Porque conocí gente Maravillosa en el camino Qué lindo Qué lindo Sí, sí Y me decías Que ibas cargada Porque vos vendés artesanías Y eso Sí, hago artesanías también Y ya va Tres años Que voy al Al encuentro de la paloma Y llevo artesanías Para vender Eso también me ayuda A solventar los gastos De la nasta Claro Todo eso Puedo hacerme siempre un gusto Con esa plata Ahí está De eso se trata la vida Sí, de eso se trata Justamente De tratar de disfrutar Conocer gente Ahí está Lo que sí siempre digo Es que me encanta Todo esto es una familia enorme Y me encanta Que salgan a disfrutar Y a conocer otros países Así como En Yetado Se va hacia Alaska Totalmente Es un sueño Que ellos quieren cumplir Sí Me parece Capaz que me equivoco Y algún día termino en Alaska Pero no es mi meta Ahí está Mi meta es más corta O sea Capaz que es porque estoy más grande Yo soy más joven Yo tengo una familia hermosa Pero vos pareces una nena Raquelita Escuchame Pero no lo soy Ya me voy a jubilar en dos años Mirá De peluquera me dijiste Sí Viste ahí tenés otro sustento Para el camino Yo por ejemplo Digo porque ¿No? De hambre no nos vamos a morir Digo yo O hago pizza Uy qué rica pizza que hace No se pueden imaginar Hoy llegamos acá Y nos esperaban con una pisita ahí No Raquel Unas pizzas riquísimas Otra cosa Entonces la camioneta Me dijiste ¿Qué año es? Del 92 Del 92 Bien Y hace poco me contabas Que le agarró un carpintero Johnny Johnny ahí está Johnny Torre Que es del grupo también Ahí está Un excelente carpintero Me hizo todo lo que es mobiliaria Ahí está Mostrarnos un poquito Acá miren Les voy a contar algo Para que ustedes tengan una idea Allá que está Jorge Saluda Jorge Bueno Acá la puertita Entramos Y está ahí La cama ¿No? Sí La cama Re cómoda La cama Si mide 120 Por 190 Ahí está Levanta esta parte Que además hay baúl abajo Ah mirá Se levanta así Y se le pone esta otra parte del colchón Y ya te queda toda para acá Excelente Igualmente queda para caminar ahí adentro O sea que acá abajo tenés espacio de guardado Mucho No saben cuántas cosas hay ahí Sí ya me imagino De de sombrillas Sillas Cañas Yo qué sé Herramientas Y eso levantás acá Y ahí tenés acceso a lo que hay ahí Dos patitas Cuando la levanto Ahí está ¿Querés que te la muestre? Bueno Si no te jorobo mucho Así ya Para nada Porque qué pasa También A nosotros nos gusta hacer este tipo de video Y mostrar cada detalle Porque hay gente que puede sacar ideas De acá Por supuesto Qué hermoso El espacio guardado que tienen ahí De todo Porque claro Todo el espacio de la cama Me encantó esta idea Miren Excelente trabajo hizo Excelente trabajo hizo Porque la verdad que tiene Muy prolijo todo Mucho, mucho ojo atrás Mucho espacio de guardado Precioso Ahí Mucho acá Con no sé cómo se llaman las sagras Ya qué lindo Ah, esas están divinas Sí Mucho Que tienen como Hay como que se dice Ay, no sé Amortiguación, ¿no? Sí, amortiguación Eso mismo Tiene esto Que es para que Ah, para que no se te abra Ya, qué bien Esas abren así Y estas otras abren para abajo Para abajo Uh, pero qué espacio que te queda ahí Sí, mucho Qué lindo Todo lo que hay frazada Ahí está El cuchero Hermoso De este otro lado Que tengo todo lo que hay El panelito Los ventiladores Las luces Canillas Ahí está Todo eso Y acá tenemos el sector de la cosa Cocina Ese sector de la cocina Qué belleza Qué belleza Esa que es de la salsa de la pizza Pero por favor Claro Que quedó Estaba muy rica Se gastó la musarena Miren los detalles Estos me encantan, mirá Me encanta Obviamente que he hecho por mí Son tontunas Precioso Me encanta Este Bueno, acá tengo Este cajón Todo eso te lo hizo Johnny Johnny El mismo Johnny Sí, obvio Un genio de lleno Una Realmente Acaba la heladera Que no está ahora Ahí está Bien Después tienes también acá Más espacio para guardar Mucho, mucho espacio guardado Pero es como Como que se ve súper amplia ¿Vos sabés? Sí, sí Muy cómoda quedó Re cómoda Después Me hizo esta mesada Acá tengo El baño químico Ah, mirá Vos justo te iba a preguntar Sí, el baño Mirá que fantástico Y tengo canillita Bacha Todo Y agua ¿Qué tenés? ¿Algún tanquecito? Claro, mirá Abajo Ahí está el tanque Claro Y esta se carga UCB Ah, mirá Qué tecnología Por favor El baño químico Que lo tengo Hace muchísimos años De 20 litros Ahí está Espectacular Todo, Raquelita No te falta nada Te digo Ah, me hizo esta mesita Por si Hoy cocine sentada Muy lindo Muy cómoda Claro Muy divino Porque estás estrenando Estas reformas acá Claro Sí, lo estoy estrenando Hace muy poquitos días Cuando la he visto No, no Está inmaculada La cocina se saca para Esto que vamos a mostrar ahora Raquelita Yo no lo he visto Me encantó Me encantó esta idea La verdad que está muy Pará ¿Querés que te corra la mesa? No Quiero que me corras el terno Esto te corro Mirá El terno La cocina se saca para Para afuera Para poder hacer Miraduras y todo eso Saca la cocina Pero además te queda Un espacio acá Que yo que sé Si querés armar la mesa Ahí Y miren todo el espacio Que le queda Es una combi Ay, no había pensado en eso Claro Es que yo lo pensé hoy Porque Fantástico Corrés para acá Y ahí te quedás Le ponés un almohadón Y te sentás incluso Si querés Y es con rieles ¿Vieron? La guardás Chao Acá no pasó nada Me le hice un espacio De guardado Para dos garrafas De tres kilos Acá abajo de la mesa Mirá que barra Ah, una espectáculo Dos garrafas Todo espacio se aprovecha Todo espacio La verdad que Un genio Un genio Obviamente que vos manejás Y este Para todos lados Ya te sentís re segura Después de haber roto Y todo lo que te pasó Como lo resolviste El primer día El primer día La manejo Y me encanta El día que la compré El chico que me la vendió La compré en Rocha El chico que la vendió Me dijo Pá, señora Qué bien maneja Y le digo Tú sabes que siento Que hace 30 años Que estoy manejando Esta camioneta Ay, qué divino Me sentía como que era mía De toda la vida Ay, qué lindo Viste que eso Además la compré Y tenía un problema La segunda saltaba O sea que tenía que poner primera Y pasaba tercera Y vos la agarraste el yeito Enseguida Me fui hasta Era para vos Sí, era mi sueño Qué divino La verdad que sí La amo El año pasado Cuando estaba en La Ploma También En Semana de Turismo Me la quisieron comprar Me quisieron comprar La camioneta A 10 mil dólares Le dije que no Y me querían comprar La perra Dije que no Te lo juro Todos te querían Me la querían comprar Mil dólares Y mi amiga Había una amiga conmigo Me decía Raquel, está mil dólares Me vendé La pensó La Raquel Es como vendí un hijo Y decime esto Esto lo hice yo también Eso, ahí está Es PVC PVC Buenísimo Re práctico Como es curva Lo tenés que cortar Un poquito más largo Entonces yo lo ponía Lo volteaba para acá Abajo Y después Y lo metía bien acá Y después lo empujaba Y ya te queda con el curvo Así que vos lo hiciste Mirá que bien Y el piso vinílico No El piso no es vinílico Ah no Mirá El piso flotante Yo antes de que Trabajo tiene moquete Lo que tenía era Una madera de 18 milímetros Que es Una madera muy gruesa Ahí está Y tenía este moquete Ahí va Y ahora Johnny me le puso Además Sacó el moquete Puso el aislante Y puso el piso flotante Ahí está Y cómo pasaste Viste que ayer hizo calor Bastante calor Sí Bien de bien Sí Sí Qué bueno Che La verdad que está preciosa Ahora si querés nos mostrás Un poquito por fuera El toldito Ese me encanta El toldito Me lo puso mi esposo Es salvador El La vaca Mirá que bueno Ah la hicieron ustedes La vaca Sí mi marido Ah mirá que bueno Es que te muestro Por este otro lado Ahí está Ella tiene flor de campamento acá Porque hoy Se armó las pisas Se armó todo acá Acá están los catangueros De vecino Está el pitufín También de vecino Por allá están los enyetados Y bueno Había mucha más gente Que se han ido retirando Ah la Raquel Qué lindo Este Miren qué lindo La escalerita Tiene la escalera Para subir Y el porta equipaje Y vamos a ponerle ahora Un chapón Ahí está Que lo tenemos que pintar Con algo de acrílico Como para Por la lluvia Ahí va Para poder subir Bueno tengo para recomendarte La pintura 3 en 1 De T importaciones Después te cuento Sí Vino Vino Me encanta la pintura ¿Esto lo pintaste vos? No Eso me lo pintó Yuri Un salvadoreño Que estuvo acá Ah qué lindo Ahí está Mucho tiempo Qué lindo La persona maravillosa Muy lindos detalles La verdad Me encantaron esas flores Bueno acá va el auxiliar El auxiliar Como les decía El toldito Y el toldito Que la verdad Que está mágico Muy 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 bueno Ahora vamos por allá Que capaz que cerramos A aquel lado Donde dice Raquel Dale Que me encantó Ahí Es muy cómodo Ahora me voy con mi marido Unos días Nos vamos a ir A recorrer todas las costas De Rocha Ahí está Y nos vamos a llevar Caña Calla Ahí llevas lo que quieras Sí Está preciosa Cómo es de consumo Cómo la llevas con eso Hace 10 kilómetros por litro Mirá Bárbaro Para lo cómoda que es Eso está recién hecho el motor Pero hace lo mismo Que cuando no lo tenía recién hecho Bueno Raquel ¿Qué le dirías A alguien que está ahí en duda Que no se anima a invertir en esto? ¿Qué le dirías? Que se anime Ahí está Que la vida es una sola Y que para atrás no volvemos Que cumplan sus sueños Ahí está Que si no pueden salir lejos Que lo hagan cerca Pero que disfruten la vida Que es lo más importante Eso totalmente Porque muchas veces Uno como que se exige más De lo que se puede Porque me voy a recorrer el mundo A recorrer América Y a veces está tan cerca acá Tu alegría Tu compartir Tu felicidad Que no te tenés que ir Hasta Alaska capaz No Capaz que acá en la vuelta En este compartir Que como el que se dio hoy acá ¿No? Sí La verdad que sí Fíjense que nosotros Nos habíamos visto Cuanto un par de veces Nomás Raquel Sí Y hoy vinimos Y ya enseguida Hola vení Comete una pizza Nos abrió la puerta de su casa Que la está estrenando acá Te felicitamos Porque está divina Preciosa los detalles Todo Y se te ve re contenta Soy muy feliz Sí Transmitís toda esa alegría La verdad que sí Digo En el cotidiano En el trabajar Uno está tomando Un paracetamol Yo siempre digo No puedo creer Todos los días Me tomo un paracetamol Me duele la asiática Me duele esto Yo subo a Raquel Y no tomo nada Porque nunca me duele nada Me cura No tomás ningún remedio Capaz que otra cosa En los encuentros Capaz que sí Capaz que sí Soy atricónica No tomo nada Yo no tomo Cuando estoy acá Y sé que no voy a viajar Ahí está Que no vas a manejar Eso mismo Y claro Siempre se está conmigo Y claro Algo se comparte Bueno Raquel Muchas gracias La verdad que nos alegra un montón Que puedas disfrutar a Raquel Y bueno Que los caminos Nos encuentren algún día Si quieren Conmigo pronto Ahí está Ya se va a dar Ya se va a dar Muchísimas gracias Por venir Vamos arriba El camino es la recompensa Gracias Gracias